se viene el 2024 a full viene crónico por la costa atlántica estas son las siguientes fechas enero febrero estas son todas las fechas si están por la costa atlántica o conocen a alguien que va a estar allá avésenle por favor después todas las fechas cerradas hasta fin de año 2024 ya cerramos todo el 2024 gente va igual faltan algunas por cerrar pero por ahora son estas algunas no están a la venta pero nada pronto lo van a estar así que voy a estar avisando mi instagram a medida que se vayan poniendo a la venta arranca bloccito gente gracias por todo el amor que le dan a este proyecto tan lindo denle like así ayuda el algoritmo y vamos a arrancar está bien bloccito 199 gente una locura es todo mi tiempo mi nombre es César Aramis muchísimas gracias ustedes fueron muy amables conmigo reciban por favor con un aplauso al señor Nicolás de Trasí muchísimas gracias aplausos para el señor César Aramis por favor ¿cómo anda Rosario? ¿bien? ¿mejor? no 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 sé esperemos que mejor está bien veníamos bueno bien nada che está heavy 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 y hay luz de esperanza o no? ninguna ya está ya como listo somos la ciudad narco para siempre ya está o hay una leve a ver aplaudan ¿hay algún alguien que trabaje con los narcos? capaz alguien aplaudan nada nadie ahí está bien maestro están haciendo muy bien su trabajo nada era para decirle eso eh tengo que salir vivo nada es como un tiro en la siena tenés tatuada a la pierna ¿no? ¿qué es eso? ah no es una media ¿de qué son las medias? de Pink Floyd ¿te gusta Pink Floyd? no ¿no? ¿no te gusta? ¿no? ¿costa? ¿y por qué tenés las medias? ¿solo para pisar con odio? una mierda Pink Floyd esta mierda no me gusta para nada aguante la cumbia ¿por qué tenés la media de Pink Floyd? ah ahí está Pink Floyd de Wall bien ¿por qué tenés las medias? no me copó ¿te copó? o sea ¿no te gusta? ¿te gusta el arte? como nene me gusta un tema nomás de Pink Floyd ¿qué? me gusta un tema nomás de Pink Floyd un tema ¿cuál? no me acuerdo no te acordás está en inglés está en inglés ¿no sabes hablar en inglés maestro? está bien maestro está bien, está bien ¿te gustaría saber hablar? sí yo soy de madera ¿sos de madera? sí para el inglés para el inglés no es que no sabes maestro yo digo yo para el chino también soy de madera pero ¿alguna vez te pusiste a estudiar? sí ah obligado obligado claro como que te lleva a esos recuerdos de lee vos estás como no quiero como rebeldía contra tus padres claro maestro ¿qué edad tenés? veintiuno veintiuno sos pibito todavía maestro podés tenés todo un futuro por delante hay narcos que a los veintiuno no sabían inglés y ahora mirá manejan toda una ciudad maestro cumplí tu sueño maestro está bueno reírse che no me peguen un tiro eh por favor es un show de humor eh es que lo parió ¿y con quién viniste acá? terminado tu novia ¿me llama? Lucía Lucía ¿tu remera de qué es? no sé ni idea no ustedes claro son tal para cual es como ni idea no 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 capaz de Finn Floyd no sé ¿y cómo se conocieron? vivíamos en una residencia en una residencia mirá yo viví en una residencia residencia estudiantil claro sos del interior vos sos de otra parte vos sí ¿de qué parte? de las cosas mi residencia era solo de hombres no era mixta ¿y qué onda ahí? ¿dormían juntos con él? o eran los nenes con las nenes los nenes con las nenes ¿cómo era? y era así así pero sí dormíamos juntos ¿pero dormían en el mismo cuarto? sí wow ¿qué onda caías? había un chabón ahí me iba a la cárcel así pero mixta porque mirá ¿y compartieron cuarto? sí ah mirá ¿y cuánto tardaron en pasarse a la camita? tengo miedo hoy hace frío viste 4 de enero 36 grados hace frío afuera escuché unos tiros ¿vos qué hacés? ¿qué sabés hacer? en realidad tenés todas las azafatas espera una pregunta las azafatas viste cuando bueno nunca ejerciste pero hiciste toda la teoría o no ¿qué onda si el piloto les dice che nos vamos a morir? ¿cuál es el protocolo para la azafata? ¿qué tiene que hacer? es buena la pregunta porque yo siempre estoy como ¿sabe algo esta hija de puta? y no nos quiere decir está el avión ahí y ella está como ¡tranqui, tranqui! y está el chabón diciendo yo ya me tiré en parcaídas así que fíjense cómo hacen pero si ya es tipo che nos vamos a morir ¿ahí qué decís vos? onda vos listo nos vamos a morir tenés que gritar o no gritas nada no, no sé yo ya no deberían estar todos sentados y no no o sea obviamente todo dentro del pánico porque se está cayendo el avión si pero si sabés que te vas a morir bueno te vas a morir por eso digo la azafata no es que está como bueno me van a echar después si no vamos bien mi trabajo porque el avión se cae y te morís no es que es tipo el ascensor que saltás y es tipo tú, joya no sé que le invento eso pero yo pues te digo se cae y no pasa nada salto un toque y sobrevivimos todos che hace poco hicimos un show me regalaron esto mirá que es como la de las las Swifties hacen esto no que hacen pulseritas mirá me lo regaló una Swiftie hay Swifties acá aplaudan ahí está como andan bien hacen pulseritas de estas si y tienen un nombre como es un brazalete de la amistad es un brazalete de la amistad de la amistad voy a ir al próximo de Taylor ahí hola tengo un brazalete de la amistad todo barrudo gigante todas las nenitas ahí como hola señor hacemos po pero no sé me lo voy a dejar una baila baila de corazón ¿cómo estamos? bien arranca la última gira del año vamos a hacer Rosario, Córdoba y Paraná ¿se acuerdan de César? el venezolano el venezolano César el venezolano vino a abrir los shows hay que felicitarlo porque sentó cabeza también César ¿cómo sentó cabeza? se va a casar se nos casa te vas a casar te vas a casar? te vas a casar te vas a casar? en serio felicitaciones esas que grande compraste anillo todo compré anillo ya lo entregué ya me dijeron que sí tenés que contar la historia de amor de lo que fue todo eso ¿por qué historia de amor? porque pedí matrimonio en París wow un romántico hijo de todo justo ah el sueño de todo claro claro fui full romantic bien y ella no se esperaba nada ¿habías dado señales o algo? cero cero ahí vamos a hablar un montón ya yo sabía que ella quería una propuesta ¿está grabado esto o no? hay un video por ahí sí 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 se lo paso ah sí posta ah boludo bien sí 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 llegamos a la a la torre y fue como una foto una foto y fuimos donde un chico que estaba ahí tomándole fotos a la torre con la novia y le dije pues tengo una foto y después me acerqué y le dije mira te lo voy a dar grabando en inglés te hablaste? sí 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 ah mirá, puse todas mis palabras en inglés y nada el chamo se puso como todo nervioso y estuvo ahí grabando, muy lindo, muy lindo, excelente hay un video muy gracioso también de una mina que graba una pareja y que se cae ah sí, porque se empieza a caer mucho, porque se empieza a caer mucho, no se puede levantar, vamos a poner los dos videos por ahí los puntos de comparación ¡Wooow! 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 ¡Liamón! ¡Ajajajaja! ¡Wooow! 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 Che felicitaciones Gracias ¿Pas te vas a casar en Argentina o...? Eh, sí sí lo más probable es que sea Argentina Eh, 2025 lo que estamos planeando 2025 bien Vamos a ver cómo se ven las cosas ¿Para? ¿Y en octubre te empezaste a llegar a la comedia o no? Sí, sí sí, no, hice todo al mismo tiempo Todo al mismo tiempo, o sea, dejó en la oficina Me mudé Se mudó, se va a casar Impresionante Es una nueva etapa Sí, totalmente, totalmente, es que ya está, ya está Un nuevo argentino, un nuevo sesión Invitanos al casamiento y vamos a hacer... Hacemos un bloquito, un bloquito al casamiento O sea, no paraban de tirarme el contenido Entrando a la noche de boda, César, che César, las fechas, está ahí Acompañando a Mayra al altar, viste Yo con la cámara y con Mayra Eh, pero bueno, sí, sucedió Che, felicitaciones, bueno, recontento Muchas gracias Arranca la gira Ahora vamos para Rosario Un aplauso para el señor César Aramis, por favor Gracias, César Gracias, César A ver, vos, maestro de camisa, eh, ¿de dónde sos vos? Soy de Paraná, pero vivo en el extranjero En el extranjero, bien, ¿en dónde? En Estados Unidos Uy, mirá, maestro Che, ¿y cómo ves Argentina? Así, ya estás medio yanquisado, ¿no? Como que ya veintipico de años venís acá Y decís Che, qué poronga esto O... O decís Che, o sea, ¿cuál es tu punto de vista? O sea... No, esta vez ves un poquito de esperanza Esta vez ves un poquito de esperanza Bien Bien, 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 bien Bien ¿El resto tiene miedo o qué onda? ¿Están como están? Están cagados, ¿no? El yanquis está como No, sí, le ven bien Ahora Se van dos semanas el chabón Explotó todo Bueno, pintaba otra cosa ¿Están cansados? Sí, ¿no? ¿Buen año tuvieron? Sí, aplaudan a la gente que tuvo un buen año Ahora aplaudan a la gente que no tuvo un buen año, aplaudan Bien, a ver, ¿por qué no tuviste un buen año, maestro? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué fue lo peor? No, maestro, la concha del olor ¿Quién te dejó? ¿Tú ex? Bien ¿Hace mucho? Bien, ¿y estás mejor ahora? No Puta madre Che, ¿estás con alguien ahora? Acá, en el lugar Sí ¿Con quién? ¿Sí o no? Sí ¿Con quién estás? Con ella Bien ¿Qué son amigos? Ah, listo, no, te trancas yo, está bien Una alta presión la piba, está como... Pero, nada, maestro, bueno ¿Y hace cuánto estabas? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses? Maestro, ya fue... Tenés que soltar, maestro ¿Cómo te cortó? No te quiero ver más ¿No te quiero ver más? No Me gusta otro ¿Lo conocías al otro? No Bueno, bien, maestro Eso está bueno Pero ahora ya está mejor Bien Bien, bien, bien ¿Estás yendo al psicólogo? Bien ¿Qué? Yo también voy al psicólogo ¿Cuál es el problema? ¿Hijo de puta? Pobre A ver, aplaudan a la gente que va al psicólogo Ah, está bien Ahí está, maestro, no te sientas mal Hay mucha gente que está mal Che, y... ¿Y el psicólogo qué te dice? Te da como tareas Te da tareas para... Mejorar la ansiedad y todas esas cosas Bueno, bien, maestro Ojalá que... Che, ¿y está buscando novia? ¿O querés estar bien solo? ¿Cuál es tu plan? Cuando estés bien Bien, 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 bien ¿Nadie quiere cogerse un deprimido? ¿Y el psicólogo? activities Third I ¡Suscríbete! Lavando platos Mirá, ¿se ve ahí? Atención gente impresionable, ¿eh? A ver, ¿vas a mostrar? Dos puntitos Yo tengo un amigo que... Que cortó los tendones, perdió la movilidad de la mano lavando los platos ¿En serio? Sí Boludo, yo me... Apenas me pasó, hice así y sentí un... Y pensé que me había roto un tendón Y la piba, María Belén, le mando un saludo Que me hizo esto, me dijo Que nada, que podría haber sido... Mucho más grave, pero bueno Yo ya me imaginaba, viste, el tipo de las pelis Que se corta y... Porque está la aorta ahí al toque Ya me imaginaba ahí tipo... Muriéndome ahí... No, porque es un horror Pero además... Estamos vivos En una situación tan cotidiana Pero pasa... No sé qué porcentaje de accidentes O sea, el mayor pasa en la casa No sé... No leí en... Tienes las defensas bajas No, pero cuesta... Pasa mucho en casa... En las casas pasa mucho Sí... La mayor parte de las violaciones son intrafamiliares Ahí está... Ahí está... El dato... Acá se aprende también, gente Hace poco aprendí que... Para ser drag queen... O drag king... La fórmula para su nombre... Es... El primer nombre... De su mascota... De su primer mascota... El nombre de su primer mascota... Y el nombre de la primera calle que vivieron... Yo... Me llamo... Jackie Gascon... Jackie Gascon... Es un buen nombre de drag queen... Jackie Gascon... Me gusta... A ver qué... Juancito cómo es... Yo soy... Rocco 47... Rocco 47... Claro... Juancito vive en La Plata... Y toda la gente que vive en La Plata... Que es drag queen o drag king... Va a ser con número... Eh... A ver... César... Yo tengo... Rebeca San Martín... Rebeca San Martín... Rebeca San Martín... Me gusta... Con Ra... Yo soy... Dalmiro Irala... Dalmiro Irala... Me gusta... Bueno... Comenten abajo sus... Sus drag queen... O drag king... Estoy para leer drag queen names... Es que boludo... Son muy buenos... Son muy graciosos... Me lo enseñó la maquilladora... De Luna Park... Sus drag queen names... Póngalos... ¡Vamos! 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 ¿Cómo tal? ¡Qué lindo! Mirá César... Acá sale de las mejores funciones... Argentina, César... Eso estuve escuchando... Hay muchas buenas leyendas... A través de... Es por eso grabamos la especial acá... Lo que tiene este teatro... Entran... un poquito más de 600 y lo ves y parece que entran 400 como que no no parece que es tan grande como está todo toda la gente metida digo muy junta y el techo bajo es perfecto para hacer comedia todos los ingredientes así que estás con diarrea estoy con diarrea gente va no sé no sé si es diarrea hoy comí algo hoy comí una ensaladita que se yo vengo hace unos días de dieta media cambiando la dieta faltita huevito etcétera y no se volvió me levanté todo flojo esperemos que una mala pasada el estómago por ahora estamos bien igual me da un asco esto la gente quiere saber esto decís y es parte del documental de la gira es divertido no pero bueno un fuerte aplauso para el señor el señor de la noche al que vinieron a ver nicolás detrás sí buenas noches maipú aplausos para el señor víctor nanutria por favor aplausos para él ay de dónde peruana con quién viniste con martín que son pareja algo así no se sabe bien no me conocimos en estados unidos hicimos el hermano de work and travel de work and travel bien 4 meses bien peruanos y paraguayos bueno ahí está bien todo el mercosur me gusta y como que están viendo ahí qué onda pero ahí hace cuánto no se veían cuánto fuiste en julio o sea ahora estamos en noviembre fuiste a perú hay unos días y no se ven bien y porque viste que dicen que perú la mejor comida del mundo es verdad no eso me dice todo el mundo qué onda la comida argentina está a tu nivel te gustó qué opinas que mucha carne y buena carne te gusta la probás como peruana recién fueron a dónde le preguntás algo el chabón te cuento una historia arrancamos la mañana cargué la sube y nada cayó mi viejo viste y ahí me dijo me acompañó a comprar llavero dale vamos hay unos increíbles que no sé parece lo trajeron en camión no sé qué onda perdón maestro sos recopado en serio pero qué me decías maestro qué rostradón fueron perdón buenos aires grill y bien caro más o menos maestro sos re interesante para charlar posta porque la gente posta y yo lo estoy diciendo joda como que está bueno hablar con gente así porque hablás todo el tiempo maestro debe ser muy bueno chamullando de qué color es esto bueno mirá yo viajé a Estados Unidos una vez conocí un chabón que ese color lo veía verde yo lo veo amarillo viste no sé y ahí nada ya son dos minutos de charla es una masa pero si me decís amarillo ya como listo no hablamos más nunca cambia maestro ya está listo pero juancito no le dejará entrar porque hay ropa deportiva por ahí le molesta capaz si era de boca mejor locura bueno vamos a buscar un lugar así que si bien no hay no te dejan entrar por ropa deportiva pero bueno algún lugar por acá maestro con ropa normal reservamos todo y nos dicen che no pueden entrar con ropa deportiva deportiva mal boludo increíble una vergüenza o no me voy a sentar y te voy a gastar plata qué carajo te importa boludo por la ropa por ropa deportiva ni que fuese un boliche un hogar de comida está todo oscuro nadie me va a ver mientras puedo estoy sentado tipo me cubre la mesa qué te importa te perdiste una cantidad de guita increíble por boludo boludo yo creo que tendré bastante plata si pero te perdiste que llene el show ahí que es peor claro mirá juancito juan abrego qué diferencia hay entre mi bermuda y tu show no veo nada no igual para mí fue a él lo veo primero después iba a decir iba a ver todo es el escudo que entiendo que es deportivo pero bueno estoy trabajando loco ¿qué es tan afuera? el encargado cagón lo manda al pobre de seguridad al tipo en la puerta si el encargado por eso le dije sos vos el encargado vení decímelo perdón no 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 y pasa que para algo está el chabón es un pato gigante claro para dar la mala yo porque yo a los patovigas yo laburé mucho tiempo con él con seguridad privada no es con él el chabón no tiene la punta es el gente le cae vos tal no es con él que yo ni cual hijo de puta no boludo no me rescate yo le dije no es con vos si le toque el hombro tipo yo dije ¿qué estoy haciendo? saltame el hombro no me toque flaco pero que locura que no puedo creer boludo pero no pasa en ningún lugar no 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 hemos sido bodegas increíbles y que yo estaba con el maldito todos los restaurantes tranquilos y es como tipo se ponen la gorra boludo giles de mierda ¿qué giles? es de gil de pista de mierda esto fue no vamos a ir no no vamos a ir directamente nunca más no nunca más no nunca más boludo vayan que verga en realidad lo prepare yo todo para que vieran lo que se siente el racismo ahí está esto es lo prepare dejé todos mis ahorros en esa actuación ahora te entiendo si gracias se acabó el racismo no sabemos lo que es hijos de mil putas pero bueno vamos a buscar un poquito ¿está para subir esto o no? sí ya está ya fue ¿no? no 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 Estamos en Paraná, en este lugar que parece un pantano que va a aparecer un cocodrilo César me decía que piensa que hay cuerpos acá Seguramente, estoy convencidísimo Y es como un punto para venir a tener un fiambre, no? Si, capaz de aquí es como de novato, pero si te metes un poquito más de adentro Ha terminado el bloccito gente, nuestras aventuras siguen porque nos vamos para Córdoba ¿Estás preparado? Estoy, si, estoy preparado Si, si, si ¿Fuiste a Córdoba o no? No, primera vez ¿Vos a probar el ferne? Voy a probar el fernecito, finalmente Oh si Si, si, si Así que si viene Córdoba Nos vemos en un rato gente, chau Música ¡Suscríbete al canal! Música